Yo no sé por qué no usamos poncho nosotros en invierno, es una indumentaria muy abrigada y la verdad que me llama la atención que no usamos, socialmente el poncho parece que está desacreditado pero no es el poncho un tema que quiero abordar hoy, sino que quiero hablar de la paz, paz del chaco Hoy nuestras banderas flamean al viento, recordando un momento supremo de la historia paraguaya en que cesaron los disparos, cesaron las muertes, soldados paraguayos de Julián se levantaron y se encontraron se abrazaron, dice, y entonces celebraron, celebraron el final de una contienda que mató a mucha gente gente que sufrió mucho, tres años, gente que vio morir a su hermano, a su amigo, a su cuate, a su dúo ahí a su lado, celebraron la paz y fue tan importante esa paz que hoy, muchos años después nosotros seguimos, hoy es feriado porque es día de la paz y este es un tiempo en el que, a pesar de que no estamos en guerra los paraguayos buscamos paz y entonces escuchamos déjame en paz seré llave seré llave no quiero saber nada déjame en paz queremos paz y a veces pretendemos que esa paz venga a partir de que todo en nuestro entorno funcione perfectamente que los acreedores lleguen en fila y ordenadamente lo que nos suele ocurrir que haya salud en la familia que el trabajo sea exitoso que todos nuestros proyectos salgan tal cual pensamos y entonces creemos que la paz vendrá de eso y resulta que vivimos en un mundo de aflicciones en el que existen demasiados elementos que perturban nuestra paz nos quitan paz y entonces buscamos recovecos de donde encontrar paz y tenemos en nuestras casas tal vez algún lugarcito donde haya paz no sé nos encerramos allí no queremos que nadie nos moleste o cuando llegue la oportunidad voy a buscar paz en Camboriú y sin embargo por el camino hay salteadores que nos roban hay amenazas de dengue y de otras enfermedades en Brasil de manera que buscando paz nos llenamos de incertidumbres que nos quitan paz y otros tal vez dicen voy a ir a la cancha a buscar paz porque el espectáculo deportivo que voy a ir a la cancha me va a traer paz y ocurre que Olimpia está peleando por el campeonato ahí pierde 3 a 0 contra Libertad y aquel que buscó paz en el estadio retornó con mucha incertidumbre y sin paz entonces buscamos paz en el cine o llega a haber una buena película en la cancha entre los amigos pero realmente la paz es esquiva y es un bien preciado pero esquiva la paz y yo también busqué la paz en diversas actividades y no encontré paz hasta que un día buena gente buenos vecinos se acercaron a mí y me dijeron acompañarnos pues los domingos a escuchar el mensaje que trae paz y yo me negaba hasta que un día acepté para escuchar ese mensaje ¿verdad? y me encontré con mensajes del tipo por ejemplo de que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento una paz que sobrepasa todo entendimiento y que es la que proviene de nuestro creador y que guarda nuestros corazones de las incertidumbres de los problemas para que en medio de esas incertidumbres y problemas encontremos paz eso es lo extraordinario no es que la paz es el producto de que todo funcione perfectamente en nuestro entorno no la paz es producto de una comunión con los altos que nos permite que a pesar de que raudales nos rodean de que granizadas tormentas vientos huracanados están suflando afuera es posible estar en paz y esto no es un invento esto no es una una mera este enunciación carente de sustento porque lo que ocurre es que cuando uno comienza a escuchar la palabra y a penetrar en digamos la profundidad del mensaje es sometido a pruebas para que podamos comprobar que lo que está escrito es la verdad y entonces también nos rodeamos de problemas Dios no nos quita no nos lleva a un mundo ideal no en medio del mundo en medio de las aflicciones encontramos paz y eso es lo extraordinario hay un pasaje en el que cruzando el lago Tiberiades Jesús está dormido en una barca y sus discípulos lo rodean pero sobreviene una tormenta de viento huracanado que levanta un oleaje extraordinario que amenaza con hundir el buque y sus discípulos van y lo despiertan Jesús está echándose a una fiesta lo despiertan le dicen maestro estamos en medio de una tormenta y que pasa y Jesús como que reacciona diciendo vienen a perturbar mi paz vienen a despertarme pero Señor está una tormenta está amenazándonos y hay una reprensión que es difícil entender de entrada Jesús le trata de hombres de poca fe hombres de poca fe a sus discípulos porque como pueden entender como pueden pensar que esa barca donde está el Hijo de Dios se va a hundir si es el Hijo del Todopoderoso que viene a cumplir una misión que todavía no no cumplió no puede haber amenaza contra esa barca ni contra los que están en ella ¿verdad? hombres de poca fe y el mensaje es que Jesús que es igual ayer hoy y siempre está en una barca que a veces nosotros navegamos y que da la impresión de que va a su sobra pero Jesús está allí si nosotros logramos entender en comunión con los altos que el mismo Jesús que estuvo en aquella barca está en nuestra barca en la barca de nuestra vida de nuestro hogar nos va a su sobra porque Él está allí con nosotros no queremos entender pero eso es lo que tenemos que entender y las diferentes pruebas que cada uno pasamos en nuestras vidas si tomamos esas pruebas y las miramos y analizamos desde la óptica de lo que está escrito vamos a entender que aquella expresión de que somos más que vencedores gracias a aquel que nos amamos tiene sustento es real y que la paz que supera todo un rendimiento es posible en medio de la tormenta en medio de la amenaza en medio de las dificultades hoy celebramos el día de la paz una paz importante históricamente hablando pero que bueno sería que celebramos la paz que viene de lo alto y que es la que realmente da sustento al propósito de nuestra existencia que es recibir gozo paz y amor amor es lo más importante sustenta el gozo y la paz y a veces decimos nacimos para ser felices que es la felicidad y es el obtener esos tres elementos humanitarios paz gozo que tienen un especial de vida la paz